Porque me duele el corazón Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento en vueltas llanas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento en vueltas llanas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Dame un poquito de tu amor No impidas darme tu cariño mi vida Ven que me muero de dolor Si no quieres ser conmigo Por ti me siento en vueltas llanas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me siento en vueltas llanas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor No me siento en vueltas llanas 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 Que tú me querías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, 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 ah Mujercita buena Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que perreo gente Que lo maturaron Y lo condenaron Esta noche y en su celda Se oye un lamento Esta noche y en su celda Se oye un lamento ¡Nadie su ribereña! Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Vida mía Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podría ¡Nadie su ribereña! ¡Nadie su ribereña! ¡Nadie su ribereña! ¡Nadie su ribereña! Gracias.